... Organizadores internacionales todavía ven que la economía de Estados Unidos no termina de levantarse. ¿Esto tiene que preocupar a la industria maquiladora? La industria maquiladora, dejo de preocuparse, se tiene que ocupar en otro tipo de sectores. ¿No? Sabiendo que Estados Unidos es un socio comercial muy importante. Creo que esto se va a ir consolidando poco a poco. Las cifras de desempleo de Estados Unidos han ido creciendo. Y hay muchas fuentes de trabajo que se van a estar aquí ya consolidando. Tiende a hacer lo que es giros como la empresa automotriz, que a lo mejor tiende a venirse aquí a México. Aeroespacial y médicos. Algunos giros. ¿Para dónde apuntarían ahora las importaciones si no se recupera a Estados Unidos? Pues tenemos que generar este otro tipo de importaciones. Si no Estados Unidos fuera Estados Unidos, debemos buscar el mercado nacional también. Que es un área potencial y que ahorita está fértil para poder aprovechar. Y que tanto nuestro consumidor local puede obtener. ¿Tiene cifras del nivel de importación y cómo se cayó, se leó? Se ha mantenido. O sea, han bajado, pero ahorita se han mantenido. O sea, no exactamente.